En el Estado no se ha tenido ninguna baja, cuando menos en lo que respecta a educación básica, que es competencia del Estado. Así lo afirmó el secretario de Educación, Héctor Vela Valenzuela, al destacar que la Secretaría a su cargo ha estado ayudando a los docentes para que puedan reanudar su pago. Fíjese que, bueno, tengo que decirlo con mucho cuidado, la realidad es que nosotros estamos ayudando a esos maestros, porque para el tema federal, que es en donde se dio la suspensión de pagos, bueno, pues ellos no presentaron las evaluaciones y estaban en circunstancia de baja. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Bueno, tratar de encontrar justificaciones dentro de la ley que les permitan a ellos recuperar su trabajo. Pero bueno, en eso estamos trabajando, esta misma semana estoy nuevamente en México, en donde ya tenemos una cantidad importante de justificaciones, todavía existen otras en las que seguimos trabajando. Hasta este momento todavía no, menos en lo que respecta a las escuelas de educación básica, que son competencia directa de nosotros. Las justificaciones ya están metidas desde hace aproximadamente tres semanas, todas. Sin embargo, bueno, la dictaminación es larga, porque nosotros, al margen de la justificación que entregamos, pues debemos documentar y debemos comprobar que efectivamente son justificaciones válidas. ¿Es por eso que se está tardando? Bueno, yo soy muy cuidadoso de no comprometer fechas fatales, porque son temas que sí, sin duda algunas son complicadas, más aún que son maestros que tienen ya una cantidad importante de quincenas sin cobrar. Y bueno, el ingreso familiar, sin duda alguna, es bien importante. En ese sentido, nosotros estamos trabajando fuerte para poder lograr que la inmensa mayoría de nuestros maestros justifique de manera legal. Gracias. 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 Gracias.